Bueno, conocimos cuál es el trabajo de ustedes, un trabajo verdaderamente muy digno, de mucha atención. Tenemos supuestamente más de 200 casos de lepra, unos activos, otros en tratamiento y otros que ya van. ¿En qué tiempo se aplica este tratamiento y cuándo podemos decir que el paciente quedó liberado de la lepra? Bueno, la Secretaría de Salud da el medicamento por dos años o cuatro años, depende también del tipo de lepra que tenga el paciente. Y ya después de que se tomó el medicamento queda un periodo de cuatro o cinco años de vigilancia que llaman ellos y después de eso ya serían de esos cuatro, otros cinco años más como, no sé, como tiempo pues de espera para ya decir que el paciente ya está totalmente curado. Porque pues se dice que la lepra ya es curable con este medicamento. O sea, una enfermedad milenaria y una nueva realidad. ¿Y no queremos aceptar todavía esa realidad de la lepra? ¿Hay de alguna manera una forma de la sociedad de repulsión a los leprosos? Repulsión. Se oye fuerte, ¿no? Pero creo que sí. Lo que sí creo también que es necesario es esta campaña, ¿no? De educación. De educar a la lepra. Este, esto es la lepra, con esto se combate, o esto es lo que podemos prevenir y acoger, acoger a estas personas porque no son, no son personas que debemos rechazar. Son personas que tenemos que acoger y aprender a convivir con ellas en la sociedad. Si decíamos este, no sé, como los esclavos, ¿no? O sea, que los tenían a un lado, los maltrataban. O sea, es un tipo de discriminación y también en este caso es un tipo de discriminación. ¿Por qué? Porque no se le está dando el lugar en la sociedad que se debe dar. El leproso en la época de Cristo era un enfermo que había que aislarlo. Sí. O sea, tenemos la imagen de los leprosarios donde nadie se acercaba, Cristo fue, se acercó, convivió. El Papa Francisco está de alguna manera acercándose a estos enfermos y a otros más con el ánimo de decir, bien controlado, con un buen tratamiento, no puede haber esta repercusión. Hace falta una campaña en Colima de atención, de prevención de la lepra. Sí. Sí, este, bueno, el apoyo lo tenemos, bueno, de, primeramente de nuestra iglesia, el padre, el padre, bueno, Monseñor, ¿no? Más bien, perdón. Monseñor Marcelino también nos ofrece el apoyo que nos puede dar, ¿no? Para ayudarnos en este caso de la prevención y eso, pero claro, pues, es más que todo apoyo moral, ¿no? Pero sí este, sí se necesita y sí es necesario hacer esta campaña. Más que todo para dar a conocer lo que es y que no hay este riesgo, pues, en la sociedad de contagio, pues, para no acercarse, pues, a estas personas. O que la misma persona identifique, mire, ah, pues esto podría ser lepra, o sea, sin escándalo, sin morbosidad, sin nada, sino, ah, bueno, voy o llevo a mi hijo a que lo chequen. O sea, ¿por qué? Porque podría, es una característica de la letra, lo puedo llevar, que me lo chequen y ya, o sea, como cualquier enfermedad, o sea, que ya dejen de estar, este, o sea, como rechazándonos, pues. Muy bien. Pues sí, punto com, se compromete con ustedes a difundir, a buscar la manera de realizar una campaña junto con ustedes y con todo nuestro auditorio para que la lepra no sea una repulsión de la sociedad. Que la lepra se acepte, tiene cura, hay tratamiento, hay una asociación, un patronato, hay una congregación que está muy interesada en seguir atendiendo a cada uno de los enfermos. Ahora la sociedad debe de participar también para efecto de tener erradicado una enfermedad o controlada en este caso la lepra. Les agradecemos mucho a los amigos de Betania, Luis Variara y AP, así como a la congregación religiosa, hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María, Salesianos que están activos, que están muy atentos a este apoyo, a esta labor altruista para que los enfermos los enfermos de lepra sean atendidos.